¿Sabías que en estos últimos tiempos la manera que usan nuestros enemigos para atacarnos es muy oculta? Trabajan de la siguiente forma. Si alguien tuvo una diferencia contigo, si no le caes bien, de repente expresa la siguiente frase. Le voy a hacer daño sin necesidad de colocarle un dedo encima. ¿Y sabes qué hacen? Se gastan todo el dinero que ganan en brujos. Y empiezan a asignarte espíritus de enfermedades supuestas. Y de un momento a otro empiezas a deteriorarte. Todo empieza con un cansancio, como con un estrés, una fatiga, no puedes dormir. De repente te vas enflaqueciendo o quizás de pronto tienes una obesidad que tú no entiendes. O hay personas que su cuerpo se demacra lentamente y empiezan a llevarlos a médicos, hacerles exámenes y no aparece nada. Hasta tal punto que algunas personas han muerto por ataques de brujería porque alguien se lo asignó. Porque ellos son felices viéndote sufrir lentamente en vida. Escúchame, si conoces a alguien o te sientes identificado con este video y sabes que lo que tienes no es normal. Hoy es el día que le digas a Cristo Jesús que te haga libre, que rompa toda cadena, todo lo que hayan hecho en contra de tu vida. En el nombre de Jesús desde ya, vamos, actívate en fe. Yo clamo la sangre de Cristo sobre tu vida y en el nombre de Jesús creo que por el sacrificio que Él hizo en la cruz, tú eres libre de toda maldad. Si lo crees, declaro un amén y di conmigo, libre soy en Cristo Jesús. Bendiciones.